¿Por qué el boxeo no es un boxeo? ¿Por qué el boxeo no es un arte marcial? Primera, no podemos decir que porque en algún momento en la historia griega y demás se hacía algo similar al boxeo, o pugilismo, o lo que sea, es lo mismo que hacemos ahora. Lo de hoy es una cosa, lo que se hacía antes es otra cosa. No podemos decir que las cosas no han cambiado, son completamente diferentes. El tipo de boxeo que hay ahora no tiene nada que ver con el boxeo que se manejaba en aquellas épocas. Y es una irresponsabilidad, pues, compararnos. Eso me lleva a la segunda razón. La segunda razón es muy sencilla. El boxeo está muy, muy enfocado en pelear arriba de un cuadrilátero contra sólo un adversario. No más. Es decir, que no te anda preparando para una situación de vida o muerte, por una situación cuando te enfrentas a múltiples enemigos o gente armada, ni mucho menos. Sino que el mundo del boxeo está enfocado en prepararte bajo un esquema específico de reglas para subirte a un cuadrilátero con ciertas especificaciones, con un equipo muy específico y luchar contra un solo individuo que además tiene que pesar lo mismo que tú y tiene que tener una experiencia similar a la tuya. Entonces, todo eso que acabo de mencionar hace que el combate sea completamente controlado hasta cierto punto. Digo completamente porque cuando vamos a encontrarnos a alguien en la calle que tenga más o menos la misma experiencia, que vaya a utilizar los mismos recursos que nosotros y no más, que vaya a tener el mismo tipo de protección, que vaya a pesar lo mismo, etcétera, etcétera. Es poco probable, ¿verdad? Y la tercera razón es porque en el boxeo, a menos de que haya por ahí algún coach que por alguna situación personal, muy individual, decida enseñarles a los estudiantes a defenderse en la calle, todo el universo del boxeo se trata de pelear para tener cierto prestigio, a veces para ganar dinero, a veces porque uno quiere ser el campeón de algo y no va de la mano con mi defensa personal, ni tampoco va con el sentido de un adiestramiento para militares, un adiestramiento para otra cosa, simplemente el enfoque es muy puntual. Tú te estás preparando para subirte un cuadrilátero y en caso de ganar, vas a ganar dinero, vas a ganar prestigio y ese es tu mundo. Ahora, claro está que como persona, antes de que vayan a ponerse en los comentarios a decir n cantidad de cosas, es muy claro que tú siendo un artista marcial puedes usar el boxeo como un recurso y puede ser mucho mejor el arte marcial mixto lo usa como un recurso, yo lo uso como un recurso y es extraordinariamente bueno para aprender a pelear. Pero no significa que es por sí misma un arte marcial en todo el sentido de la palabra, porque no lo es, es un recurso que podemos agregarlo, así como por ejemplo si agregáramos parkour a nuestra defensa personal sería extraordinario, porque con la defensa personal lo que queremos es evitar el conflicto y aprender a correr como ellos sería increíble, sería un recurso. El Kyushu, esto de puntos de presión, también yo lo veo como un recurso, es mi percepción, no como un sistema completo de arte marcial, por así decirlo. Repito, esta es mi opinión, sin embargo creo que sí es muy lógico entender que el boxeo se categorizaría dentro de un deporte de combate y no un arte marcial, por lo que acabo de mencionar, porque aparte de todo el coach, tienen coaches, no maestros o profesores o instructores, y lo que hace el coach es prepararte para poder vencer en tu próximo combate, checa tu nutrición, checa cuántas horas duermes, checa que no hagas cosas que no debes hacer, está preocupado por ti en ese sentido, inclusive los boxeadores tienen a veces managers para que también descuiden la imagen y hagan mercadotecnia alrededor de todo ese personaje, por así decirlo, o del peleador, porque también a veces hay personajes, hay peleadores que se ponen ciertas actitudes para poder ser más polémicos. Independientemente de todo esto, no estoy hablando mal del boxeo, el boxeo es extraordinario, es muy bueno, tiene muchísimos años de existir, y hablo no del boxeo antiguo, del que muchos luego me están escribiendo, hablo del boxeo actual, el boxeo moderno, tiene muchos años de existir, ha sido mostrado en cantidad de veces, y la ventaja del boxeo, por sobre las artes marciales, antes de que vayan a decir que no estoy diciendo nada bueno acerca del boxeo, es que como el boxeador está acostumbrado a la candela, está acostumbrado al contacto, no cae en shock tan fácil como un artista marcial, es decir, hay artistas marciales que están tan acostumbrados a hacer sus cartas, sus movimientos y todo también, que el día que les dan un buen golpe en la cara se quedan pasmados, o no saben cómo reaccionar. La ventaja del boxeador es que está tan acostumbrado a recibir los golpes, que ya cuando reciben uno no les cambia tanto el plan, saben para dónde ir y cómo moverse, y esa relación que tienen con el dolor y con la frustración y con la desesperación, los ayuda a ser mejores creadores en el sentido de forjar mejor el carácter. Claro está que si tú eres un artista marcial que también te entrenas con esa intensidad y también haces sparring y combate y todo, pues entonces no tienes ningún problema. Pero yo hablo de muchas otras escuelas artes marciales en donde la mayoría de las cosas se quedan en teorías, se quedan en almas. Si haces esto, pasaría esto, si haces esto otro, pasaría aquello otro, y rara vez hacen las cosas en ambientes más realistas. Y por último, nada, para terminar, no crean todo lo que ven, no hay que creer todo lo que se lee, no hay que creer todo lo que se ve en las noticias y demás, y esto lo digo porque muchas veces hay organizaciones que dicen que el boxeo es un arte marcial. Ok, muy bien, si dan razones, perfecto, pero si nada más lo dicen porque sí, yo puedo abrir una página de artes marciales ahorita y decir lo que quiero acerca de ellas, así como puedo abrir una página de lo que se me pegue la gana. Así que hay que tener cuidado, hay que ver con la fuente, quién lo dice y por qué lo dice, primero que nada. Y muchas veces solamente son opiniones, como en este caso, yo soy una persona que estoy dando mi opinión, y estoy dando mis razones, pero si pone una organización que dice, ah, no, pues el boxeo es un arte marcial, punto, ¿por qué? ¿Cuál sería el sentido? Que den razones y que, y si ese es el caso, pues perfecto, me callan la boca y yo feliz, no cambiaría nada, de todos modos, si el boxeo es un arte marcial o no, la vida va a seguir y no va a cambiar absolutamente nada en mi vida, solamente doy mis razones de por qué considero que las cuadras son como son. Así que sean muy críticos de lo que leen, de lo que ven, por todos lados, y a menos de que una organización de boxeo o algún boxador, sí, una organización de boxeo o algún boxeador, ya con muchos años en esto, considere y diga una cosa diferente, bueno, pues tal vez lo podrá considerar, porque está hablando del mundo de ellos y no desde el mundo exterior, porque yo desde el mundo exterior puedo decir lo que me parece, lo que opino, lo que creo que son las cosas, pero si estoy en ese mundo, creo que mi voz y mi opinión valdría mucho más. En fin, espero que el video haya estado claro, no quiero atacar a nadie, solamente doy mi opinión, cuídense mucho y nos vemos después.